Este es el origen de... Belly Goal, Belly Goal Las celebraciones de los futbolistas después de notar un gol suelen convertirse en algo que hace que identifiquemos a cada uno de ellos y muchos de estos festejos son los que comienzan a darlo a conocer o lo hacen famoso ante el mundo entero principalmente cuando comienza a tener buenas actuaciones dentro del campo de fútbol Con esto, diferentes personas entienden que cierta celebración es de cierto jugador y el día de hoy, Jude Bellingham se ha hecho muy viral en redes sociales debido a su festejo después de anotar un gol y es que no lleva uno, ya lleva varios provocando que se le hagan diferentes memes, edits y videos dedicados al nuevo ídolo del Real Madrid Si quieres saber su origen, llega hasta el lugar correcto así que ponte cómodo y disfruta del origen de este meme Origen y protagonista Jude Bellingham es el protagonista de estos memes y videos que se han hecho muy virales durante los últimos días Bellingham es un futbolista británico nacido en Sturbridge, Reino Unido Juega como centrocampista en el club de fútbol conocido como el Real Madrid Aquí es donde ha destacado por sus últimas actuaciones con el equipo donde ha marcado goles y asistencias de forma bastante regular convirtiéndose en un jugador con números que llegan a compararse con los de otras leyendas del club como de un tal Cristiano Ronaldo y de otro conocido como Alfredo Di Stefano y es que es debido a sus goles y a sus asistencias en tan pocos partidos que se compara con estos cracks provocando que la afición merengue lo haya empezado a ver como una figura importante del equipo y un ídolo de las nuevas generaciones del fútbol Además, cada que marca un gol, realiza su mítica celebración con los brazos abiertos mientras mira a la afición Este festejo se ha vuelto bastante viral en redes sociales haciéndose presente y ubicándolo en las tendencias globales cada que el jugador británico anota un gol con su equipo Los memes comenzaron a surgir a partir de un partido en específico El Real Madrid tenía un encuentro en la Liga Española frente al Getafe el día 2 de septiembre del año 2023 cuando en la narración del idioma portugués se pueden escuchar elogios hacia el futbolista británico después de lograr conseguir la remontada al minuto 95 pues el Real Madrid lo perdía desde el minuto 11 A partir de este momento, la cuenta de TikTok conocida como arroba nrjdinis subiría un video donde se puede escuchar esta épica narración en portugués de la remontada acompañada con música de fondo que le da un toque motivador e inspirador Además, se puede ver en el video imágenes de la presentación de Bellingham cuando fue fichado por el Real Madrid el cual tiene una duración de un minuto con un segundo provocando que decenas de miles de usuarios comenzaran a crear diferentes videos y memes de Bellingham cada que participa con un gol y realiza su característica celebración El uso que se le dio a estos memes fue para representar el festejo de Bellingham en diferentes lugares como objetos que pueden llegar a ser estatuas por ejemplo las cuales suelen tener los brazos abiertos de forma parecida a cuando el futbolista celebra después de anotar un gol animales que pueden hacer una pose similar a la de Bellingham como este oso hormiguero que se ve que es fan del Madrid debido a que festeja como el británico como este pingüino que claramente cree que es Bellingham demostrando que la fama del número 5 del Madrid ha llegado hasta varios rincones del planeta aunque también diferentes personas optaron por usar el audio cuando la vida les trata de dar señales como este árbol tratándonos de decir algo ¿Qué me dices de esta nube? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! También llegando a videojuegos populares mundialmente conocidos como Subway Surfers donde subieron a sus personajes imitando esta celebración incluso de otros deportes como la competición de automovilismo ya que la cuenta de TikTok de la Fórmula 1 también ha usado este audio con uno de sus pilotos Sin duda alguna, la fama y el éxito de Bellingham está comenzando y preparándose para dejar con letras de oro su nombre en el Real Madrid y en el deporte del fútbol y es que es inevitable que cada que marca con el Madrid se vuelve tendencia en redes sociales siendo protagonista de diferentes videos y memes donde lo podemos escuchar con aquella épica narración que provocó después de la remontada contra el Getafe donde marcaría un antes y un después en su carrera Difusión Los memes de Bellingham comenzaron a difundirse por diferentes redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y muchas más donde se han hecho virales durante los últimos días diferentes videos e imágenes del mismo empezando a tener mayor relevancia desde aquel partido contra el Getafe el 2 de septiembre del año 2023 donde apenas tenían más o menos como un mes y medio en el club y ya comenzaban a compararlo con otras leyendas como Cristiano Ronaldo ya que se acercaba a sus números en su primera temporada con el equipo merengue los siguientes partidos comenzaría a tomar fuerza su popularidad debido a sus destacables actuaciones donde ya no solo estaba cerca de los números de otras leyendas sino que ya las había alcanzado registrando 13 goles entre solo 13 partidos misma cifra que solo Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo las dos leyendas más importantes del club habían conseguido anteriormente el video donde se originó el audio que se hizo viral actualmente ya cuenta con más de 6.3 millones de visitas con 1.2 millones de likes más de 9 mil comentarios que ha sido compartido más de 62 mil veces convirtiéndose en un video bastante viral en TikTok y en otras redes sociales nosotros somos Meme Viral este fue el origen de los memes de Bellingham esperemos que te haya gustado y nos vemos en un futuro video adiós ¡Gracias!